¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Dile que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú como que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muestra Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh dale dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa'l que danse Échale, échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Harry Every way me got me never left far at all'Hequipe Ya say to da me stoke me at the ram dance manah Ram it in a dansah le na' in a nishana You never know say to da me stoke me at the boom shot I take my never leave down flat and I want cardboard box You say that I'm a Yankee, I got reachin' out in the top Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Calma, you know say that I'm a stormy, I go glam I like your pum pum girl Take the money, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love your pum pum girl ¿Qué me The Beat? M averaging 2,000 krook Case, 2,500 krook Ma fingрах, 4,500 krook Benefit, 4,500 krook E Pawne, 4,500 krook 5,600 krook 5N 112,2? Gracias.